Mi nombre es Alejandro García, soy director de UNAMOBILE, de la Facultad de Ingeniería. Bueno, lo que yo diría son dos cosas muy importantes. La primera es que la iniciativa privada, sin lugar a dudas, está apostando muchísimo de capital humano, está apostando en las innovaciones de los jóvenes, en las buenas ideas. Este foro lo hace muy claro, darse cuenta que hay muchísimo trabajo, pero hay quien necesita apoyarlo y ahí está la iniciativa privada. Y la segunda, celebro que empresas y bancos como este, hoy inviten a las universidades a ser partícipes y conectores para que las buenas ideas y el conocimiento esté sin duda capitalizado en aplicaciones reales. UNAMOBILE siempre está participando en las iniciativas que la UNAM es invitada. En este caso, nuestro enfoque fue una aplicación de realidad aumentada para mejorar la educación. El proceso educativo, que es tan importante desde los primeros inicios de las personas, necesita reinventarse. Entonces, UNAMOBILE propuso, lanzó una aplicación, presentó una aplicación que mejore el aprendizaje de materias como historia, matemáticas, física y química a través de estos elementos en tres dimensiones. Estamos empujando la iniciativa, veamos cómo nos va en esto y otros concursos en los que estaremos participando. Hacemos el lanzamiento en grande público en unas tres o cuatro semanas. Quizá mi mensaje fundamental es que todos los jóvenes de la universidad deben encontrar en dónde aplicar su conocimiento y normalmente ese conocimiento se puede aplicar para resolver un montón de situaciones que hay hoy en día y eso deriva a emprendimiento, deriva a creación de empresas, deriva a innovación. Invito a que lo hagan más personas. Cada facultad, estoy convencido, tiene su propia área de innovación que les pueda ayudar. Se acerquen y lo hagan realidad, tengan confianza para lograrlo.